hola hola dios les bendiga a todos mis hermanos de esta plataforma guiados por dios impresionante señores impresionante otro pastor más y no vamos a ir al exterior sino acá mismo en nuestra hermosa tierra república dominicana verdaderamente la comunidad cristiana se siente adolorida porque uno de nuestros pastores acaba de fallecer en un aparatoso accidente increíble señores que está pasando con los pastores que está sucediendo la gente está al grito los cristianos se están preguntando por qué porque en este año exclusivamente señores desde que inició el año ustedes han visto nuestro canal todos los días se reporta el fallecimiento de un pastor ahí ustedes ven la foto de él muere en accidente el pastor juan sosa y sabe que es lo fuerte de este caso que murió el día de su cumpleaños dios mío atención san pedro de macorris falleció en la mañana de este miércoles reconocido pastor evangélico juan sosa juan luciano sosa pérez quien cumplía este día el día de su fallecimiento 69 años señores guau residía en el barrio buenos aires de la ciudad de san pedro de macorris transitaba en una motocicleta de color negro la que quedó totalmente quemada guau increíble luego de ser embestido por un vehículo próximo a la entrada h3 en la autovía del este tramo san pedro de macorris juan dolio increíble señor estaba en una motocicleta un motor como le decimos regularmente acá y pues fue embestido fue golpeado fue chocado por otro vehículo esto es increíble señor el fallecido pastoreaba la iglesia cuerpo en cristo en esta ciudad y había producido años atrás un programa en el canal 43 y le voy a poner también unos cortecitos del canal que él tenía producía llevaba la palabra del señor en esa plataforma también los transmitían por youtube increíble señores esto esto de verdad que me ha conmovido no son no necesariamente su muerte porque todos vamos a morir sino el día de su cumpleaños señor el día que él estaba festejando lo que él menos imaginó escuché esto que es ser el último día de su vida el mismo día que nació fue el mismo día que murió su jocosidad era notoria en la realización de sus programas ya que constantemente pronunciaba frases que hacían reír a sus oyentes como aquellas que decía el conyuca que te va a comer satanás tenía señor una forma de predica muy peculiar su fallecimiento ha causado mucha tristeza en la clase evangélica de esta ciudad el cadáver era velado en la tarde ese miércoles la funeraria municipal de la avenida independencia para ser sepultado ya fue sepultado señores hace unos días atrás ahí está la motocicleta también le subiré una foto mire cómo quedó esa motocicleta increíble señores carbonizada quemada wow qué triste señores república dominicana este tengo unos cuantos días que nos reviso pero está número uno escuché esto número uno en accidente de tránsito número uno en accidente de tránsito yo no sé en qué va para esto dios que tenga misericordia este país hay demasiado imprudente tú puedes estar tranquilo en tu vida y de repente viene otro atención para tú tener podemos decir cuidado en la calle tienes que cuidarte tú y cuidar al prójimo es decir usted puede ir en su carril a baja velocidad normal y de repente aparece un desaprensivo señores aparece un desaprensivo a todo lo que da muchas veces borracho escuché esto señores con sustancia prohibida y usted va lo más tranquilo mirando respetando las leyes de tránsito las señalizaciones y respetando también todos los semáforos los letreros y viene uno a toda velocidad y respetando las leyes y te intercepta o sea que no hay forma no hay forma de educar al dominicano para que maneje con prudencia porque este hombre iba tranquilo señores en su vía normal aunque esa autopista del este es demasiado peligrosa porque al ser una recta hay pocas curvas la gente anda a toda velocidad la última vez que yo transité esa vía me fijé de algo ya había muchos agentes de DGC que eran los antiguos los que dirigen los policías del tránsito cada uno en un en una distancia específica con una maquinita donde se calcula la velocidad como es una recta que atraviesa cinco o seis podemos decir ciudades imagínese usted comienza en Boca Chica de la capital después que usted pasa ese peaje usted atraviesa Boca Chica que es las Américas Boca Chica San Pedro de Macorís atraviesa también las Romanas Higüey y todo eso señores una recta y la gente anda a toda velocidad lamentablemente el pastor iba en su motocicleta muy tranquilo usted sabe que una motocicleta es un vehículo de dos gomas que si usted no tiene un casco usted tiene su vida en peligro y en estos casos puede tener casco puede tener toda la protección pero si es chocado por un vehículo de cuatro gomas a una velocidad tan fuerte no importa que tenga la medida de seguridad los cascos protector no hay forma señores porque como andan las personas a 200 250 kilómetros por hora es imposible solamente un milagro de Dios lo puede cuidar y esto es lamentable oramos por la familia de este pastor nuestra condolencia de verdad un hombre de Dios un hombre de fe un hombre que siempre mientras nuestra vida tenía honraba el nombre del Señor predicaba en todas sus plataformas y lamentablemente le tocó señores le tocó en esta ocasión un pastor de nuestro país República Dominicana Juan Luciano Sosa Pérez el día de su cumpleaños usted sabe lo que es señores el día que tú naciste ser el día de tu fallecimiento wow verdaderamente que Dios es el que sabe todo después de 60 años 65 66 67 cumplió 69 años el mismo día que nació fue el mismo día que falleció increíble Dios que tenga misericordia de nosotros la vida señores la gente no entiende los vulnerables que somos nosotros somos el ser humano es tan vulnerable la gente se cree que son héroes la gente se siente ser dioses en la tierra y no saben lo vulnerable que es el ser humano hay gente que por una simple caída fallecen hay gente por comer algo por tomarse algo fallecen el ser humano es tan sensible señores usted puede estar hoy muy tranquilo se acuesta a dormir y usted no amanece vivo así así de sencillo verdaderamente la muerte ha tocado las puertas de muchos líderes cristianos muchos pastores es una realidad señores esto es no un cuento esto es una no es una fábula espero que usted se lleve un mensaje de todo esto y atención los pastores hay una amenaza hay una acechanza por eso yo le he dicho señores yo he hecho más de 30 videos diciéndole a los hermanos que por favor oremos por los pastores oramos para que Dios tenga misericordia no entiendo cuál es su plan no entiendo cuál es el propósito no entiendo cuál es el mensaje será que ya estamos en tiempos finales y Dios se está recogiendo a sus líderes a sus hombres y mujeres de Dios será que Dios se está recogiendo está preparando se está llevando sus hijos será que viene un proceso será que viene una persecución y para que no se aparten para que no se descarrien Dios se lo está llevando será eso señores al principio pensábamos que Dios estaba cortando gente pero cuando usted analizaba el historial de muchos de los que morían eran gente pura temeroso sabio correcto eran personas que todo lo que hacían era para el bien de la sociedad y de la humanidad y de repente usted se pregunta si una persona que es tan noble tan bueno tan aceptado tan correcto fallece de esa manera será que Dios lo está cortando pero cortando porque si vivieron una vida de pureza que es lo que está sucediendo entonces me doy cuenta que hay Dios antes de una persona que tuvo una trayectoria impecable realizó un ministerio condujo la grey del señor y se mantuvo durante un equitiempo en la tierra que podemos decir que podemos decir de eso esperamos que esto sea un mensaje para los cristianos principalmente voy con los cristianos porque mucha gente piensan que son inmortales y son eternos no prepárense porque Dios está dando una señal está dando ejemplo mucha gente cree que va a durar una eternidad en la tierra no en cualquier momento podemos partir de esta tierra yo tengo eso claro y lo tengo seguro por eso trato de hacer todo lo que Dios quiere que yo haga porque soy un propósito de él usted también tiene que hacerlo así aprovechar el tiempo los días son malos son difícil predique donde usted trabaje donde usted viva donde usted se mueva se desenvuelva lleva el mensaje de salvación no se quede callado usted cristiano usted pastor trate de vivir una vida plena apartado del pecado del mar para cuando llegue ese día no lo sorprenda que mire quien va a pensar que el día que nació será el día que va a fallecer o sea quien quien iba a pensar señores que una persona va a morir el mismo día que nació lo más lejos que yo tengo es que voy a fallecer quizá el día de mi cumpleaños yo nunca he pensado o sea la gente en el día de su cumpleaños está gozoso está alegre está contento está disfrutando está gozando está con sus amigos con su familia con sus hermanos me imagino lo que él iba a hacer ese día iba a compartir en la noche con los hermanos de su iglesia me imagino la sorpresa que le tenían los hermanos de su iglesia y de repente señores de repente un aparatoso accidente yo espero que los amigos que están ahí también sepan algo que este es un mensaje el pastor sabemos dónde está porque fue un hombre que caminó según lo que veo puedo leer y lo que han testificado fue un hombre de Dios la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío porque no es lo mismo cuando un impío un cristiano muere o sea cuando muere un impío usted sabe lo que pasa si usted murió sin Dios sin Cristo si usted se fue de la tierra sin Jesús lamentablemente usted perdió su alma y no es que perdió su alma nada más que usted va a sufrir por la eternidad porque usted murió aborreciendo el plan divino diciéndole que no a Dios cuantas veces le hicieron el llamado y lamentablemente señores muchas personas no aceptaron y a raíz de eso están llorando lágrimas de sangre en un lugar de tormento pero tú que estás vivo mirando este video aprovecha acepta a Jesús como tu único y suficiente salvador apártate del pecado apártate del mal y aprovecha ahora que estás vivo que puedes respirar veo una iglesia si hubiese sido tú el dueño de esa motocicleta si hubiese sido tú que hubiese estado transitando la autopista del este si hubiese sido tú que iba a pasar con tu alma a dónde iría tu alma piensa usted un autoanálisis si tú mueres sin Cristo a dónde vas y otra cosa que le voy a decir hablaba ahorita de que hay un desastre en este país con el tránsito no sé lo que va a tener que hacer el gobierno pero hay que crear políticas públicas a ver si se reducen los accidentes porque esto no puede ser posible señor cuántos accidentes diarios todos los días tiene que morir alguien por un accidente tanto es irrespetuoso tantas personas que andan desafiando las autoridades en la calle tantas personas que andan violando las leyes tantas personas que andan haciendo un sinnúmero de cosas extrañas y por eso hacemos un llamado que las autoridades por favor ejecuten porque esto no puede ser posible esto no puede ser posible señores tantos accidentes y yo dije en un video que mucha gente no entendió sobre los seres espirituales malignos demonios y espíritu que le gusta ver sangre en la autopista que provocan demonios que provocan accidentes en el mundo espiritual esos demonios se le dicen demonios de Petró y por eso le pido a los hermanos que tengan mucho cuidado cuando usted esté transitando las autopistas en las calles téngase mucho pero mucho cuidado ¿por qué? porque cualquier cosa puede pasar cualquier cosa puede acontecer y es lamentable señores que muchos cristianos estén muriendo en accidente es lamentable que usted yendo en su vida normal que usted no tenga la culpa y que venga un desaprensivo de repente y te arrebate la vida es lamentable esto ahora y el pastor está descansando a nosotros nos restará nos resta ahora buscar de Dios servir al Señor apartarnos del pecado apartarnos del mal hacer su voluntad y esperar que llegue nuestro turno esperar el advenimiento de una u otra manera nosotros que estamos en la tierra somos responsables nosotros que estamos aquí somos responsables de darle el destino de nuestras almas a dónde irá tu alma de acuerdo a tu comportamiento si eres un hombre de fe si te apartaste del pecado si buscaste a Dios entonces cuando mueras tu alma irá a un lugar de descanso si hiciste todo lo contrario el día que mueras tu alma irá a un lugar de tormento esto es lamentable Señor esto es una realidad espero que usted escuche esto que usted se identifique y que esto sea de mucha bendición un pastor murió el mismo día que nació el día de su cumpleaños el día que significaba wow Dios me trajo al mundo este día voy a celebrar tráiganme el bizcocho el refresco vengan mi familia vengan mis hijos vengan los hermanos y lamentablemente ese es el día de tu fallecimiento wow que fuerte que triste pero vivir morir en Cristo es ganancia como dijo Pablo él ganó aunque para nosotros es un dolor porque es un creyente un hombre de fe un hombre de de su familia de su casa de su iglesia por eso nosotros tenemos esa ese dolor ese sufrimiento porque somos carne y hueso y lloramos con lo que llora y reímos cuando hay que reír con los que ríen pero en esta ocasión hay que llorar con los que lloran y este pastor llegó el momento de su fin en la tierra y cuando llegan esos monumentos señores son muy dolorosos que llenan de tristeza una familia que está desconsolada por eso oramos Dios mío te pedimos por todos los pastores no conozco cuál es tu plan no sé por qué estás muriendo tanto de manera consecutiva y repetitiva no sé por qué no sé Dios mío no sé nada tú no le has dicho nada a nadie revela por qué quiénes serán lo próximo dinos qué es lo que está pasando por qué tú has decidido en este año que apenas tiene un mes y casi la mitad del otro y mira tanta tragedia en tu pueblo en tu iglesia tantos hombres de fe tantas mujeres de fe tanta gente de ministerio que le ha llegado su turno le ha llegado su tiempo Señor por qué tú estás recogiendo tus líderes de la tierra por qué tú te estás llevando hombres que lo único que han hecho es trabajar para ti en la tierra llevar tu palabra por qué Señor ten misericordia de los que están vivos ten misericordia de nosotros trata Dios mío que el que vaya a fallecer estés preparado para recibirte ayúdalo Dios mío ayuda a todos los pastores a hacerte fiel a ti protege mi pastor protege los pastores de mi país de mi barrio de mi ciudad ten misericordia estamos y reprendemos todo demonio que anda buscando una brecha para provocar una tragedia padre en el nombre de Jesús de Nazaret es fuerte señores es fuerte esta situación mi padre ustedes vieron un video que hice mi padre tuvo una caída señores que esto pudo llevarlo a la muerte porque fue una caída fuerte ya tiene unas cuantas semanas que no puede caminar tiene una muleta porque gracias a Dios no cayó de cabeza sino que le dio tiempo a poner el pie cayó tiene dificultad para caminar un tendón fuertemente golpeado pero lo importante es que está vivo señor pero que quiero decir con esto que la muerte tocó la puerta de mi padre también señor pero Dios en su infinita misericordia dijo no todavía a él no le toca todavía el plan divino no se ha terminado con él y Dios ha dejado a nuestro pastor con dificultad pero está vivo gracias le damos a Dios por eso así que Dios te bendiga te invito a que te suscribas por favor si llegaste a ver este video hasta este último minuto suscríbete dale me gusta dale like por favor comparte este video si quieres pon tu opinión que tú opinas con todo lo que está pasando a nivel mundial y si quieres contactarnos ahí está nuestro número de teléfono 1-809-842-6255 seguimos guiados por Dios un saludo un saludo